Nosotros desde el municipio estamos realizando las tareas de desmalezamiento en las veredas, espacios verdes y con el tema de los terrenos privados se están notificando a los propietarios para que realicen la limpieza. En caso contrario, recién el municipio va a aplicar las multas. Bien, esto lo están haciendo varios municipios. ¿Han obtenido alguna respuesta por parte de los propietarios? Hasta ahora a los que se están notificando se están colocando los carteles en la parte del Ceibal y los Aliso y se les está dando un plazo de 48 horas para que realicen esto. Y en caso de que no lo realicen, se están colocando los cartelitos limpiados por el municipio. Esto lo estamos haciendo según la ordenanza municipal que tenemos. Bien, ¿ponen los cartelitos y se les asigna alguna multa? Sí, la multa depende del tamaño del terreno y de la limpieza que se realice. No todos tienen las mismas. Hay, en caso de las piletas, hay piletas abandonadas más en la parte de los Aliso. Y después también tenemos los terrenos que están ahí, los pastizales altos. Son diferentes las multas según cómo se le evalúe la multa. En promedio, ¿a cuánto llegaría una multa o desde qué valor parte? La multa se está haciendo según la cantidad del valor de combustible. No les sabría decir el precio, pero son las unidades tributarias. Perfecto. Bien, en este sentido, menciona que hay muchas piletas en estado de abandono. Es decir, eso es falta de conciencia por parte del vecino, que no la están manteniendo. ¿Qué otras falencias han notado? En ese caso, tenemos las piletas que están abandonadas. Las otras que son de los vecinos de casa, o sea, que están habitadas, están en condiciones. Pero una que otra están en estado de abandono. Bien. ¿Hacen recorrido en los hogares? ¿Han detectado algunos casos sospechosos? En ante casos sospechosos, nosotros hacemos, por ejemplo, se ubica cuál es el caso, se hace un radio de 200 metros a la redonda, se hace un bloqueo el personal del municipio en conjunto con APS, van a los domicilios para ver si algún vecino tiene algún síntoma compatible. Se le dice a qué médico puede ir y hacerse los análisis en el laboratorio del Hospital del Carmen. Y en caso de que sea positivo, ese es en caso sospechoso, en caso de que esto sea positivo, se realiza la fumigación, 200 metros a la redonda. ¿En promedio están detectando algunos casos? ¿Cuánta cantidad hay durante la semana? Por ejemplo, el viernes y sábado tuvimos sospechosos en promedio de 10 personas, pero confirmados todavía en el departamento, en los que es San Antonio, tuvimos cuatro confirmados. ¿Estos fueron cuando? ¿El fin de semana pasado? No, es en lo que va del brote hasta ahora, en total, pero no son autóctonos, sino que eran de estudiantes que iban, por ejemplo, el Carmen, que tenemos zona roja, Alto Comedero, no eran de acá. Tal cual. 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 Tal cual.